El Rey de la Soledad, 010903 Se llaman el Rey de la Soledad El Rey de la Soledad, 010903 ¿A quién te interesa la alquimia o la verdad? El Rey de la Soledad, 010903 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 Esas guerras, mentiras y paz El Rey de la Soledad, 010903 Este es el final de una historia muy real El Rey de la Soledad, 010903 El Rey de la Soledad, 010903 El Rey de la Soledad, 010903 No lo estimaré más